¿Quién ha visto Animatrix? Animatrix tiene relación con la película Matrix y toda la saga de Matrix. Son una serie de animes como una precuela, digamos así, de la primera película de Matrix. Los primeros dos capítulos son más o menos cómo se desarrolla este mundo de Matrix. Y aquí voy, bueno, va a ser un spoiler pero pequeño, es cómo el ser humano inventa la inteligencia artificial para servirle, para ayudar a muchas cosas, mire, ayuda a bastantes cosas. Ojo, el traductor de Google también es inteligencia artificial, son varias cosas. Solo que ahora está un poco la moda porque ahora el chat te responde casi como una persona, pero hay muchas cosas que ya se han hecho con inteligencia artificial antes. Pero bueno, ya, desarrollar robots y al final los hacen como sirvientes, pero como es la mayoría, algunos seres humanos los tratan al final como esclavos. Entonces alguien se revela, genera un reclamo y se genera una guerra. A un ser humano se le ocurre, como los robots con inteligencia artificial se alimentaban de la luz solar, entonces nubló todo el mundo. Pero, ¿qué hicieron las máquinas más inteligentes? Usaron a los seres humanos como energía. Obviamente ciencia ficción, no sé si va a ocurrir en adelante. No creo que yo esté acá si ocurre eso, pero... Si ve películas de ciencia ficción antiguas, hay algunas cosas que sí se han cumplido. Gracias. Gracias. Gracias.